¡El desayuno! ¡El desayuno! Venga hijos, a desayunar. Esta es fin de semana, nos toca más bar. ¡Abuelo! ¡No me cuento a olvidar mi galleta! ¡No me cuento a olvidar mi galleta! ¡Buenos días, familia! Nos vamos al centro de la noche. Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. Esta semana viajamos con la familia. ¿Nos acompaña? Sábados y domingos a las 4 de la mañana en Radio Nacional. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Bypass. Un puente establecido entre dos señales horarias para la radio y elaborado siempre con la mejor música posible. Recibe un saludo de Javier Ollero, que es quien maneja la mesa de control, y de Fernando Martín, que es quien ha seleccionado y va a presentar los contenidos musicales de nuestro Bypass de hoy. Hoy vamos a viajar de regreso a uno de los paraísos perdidos de la infancia, aunque puede que muchos no lo recuerden así.